Miren, gracias a un amigo de acá, Miguel Sigüenza, que nos dio la posibilidad de subir. Miren, que bonito, que intenta subir, yo creo que, ve el estilo de la estructura, de la estructura, mira, que barbaridad. Mira, ellos te tienen que contar la historia. Sí, me van a contar, hey, don Miguel, ahí me va a ir contando, oiga, porque, mire, que, siente que aquí, este, ¿cómo se llama? Aquí nosotros, este, como, trabajamos aquí, si, 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 aquí, es bien difícil subir, ¿verdad? Sí, aquí sí, es de subir en espacio, porque luego se cansa, bueno, vean, aquí va, aquí va el caracolito, vean. Ya, ya le dio miedo, vean, aquí es, este pasadito, pero vale la pena subir. Aquí ya hay una, una respiración, vean. Huele, todavía falta. Sí, todavía falta. A ver. Ya voy a llegar. Ya voy a llegar. No, mejor no. No, está en la vuelta, imagín. Ah. Mira, no te vas a echar uno, porque... Aquí nadie me va a tirar un petoso, uno, porque... Ay, Dios. ¿Por qué? Hombre, que fumera. Mira, yo no me quiero bajar, me voy a tirar por allá. Voy para acá ir. Va. Miren, va, aquí ya. Aquí llegamos. Vamos saliendo, vean. No, mentira, Hoxsan, no podría venir. No, Hoxsan, no podría venir. Hola, muchachos. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué hace, mi amigo? Aquí, trabajando. Ok. Va, miren aquí el hombre. Su nombre. Su nombre. Baltazar está restaurando una pieza, ¿verdad? De la ventana, en este caso. Sí, mira. No voy a dejar tocarla, yo sé. O sea, sí puedes tocarla, pero así nada más, vean. Ajá. Mira, don Miguel. ¿Cómo se llama esta? Iglesia. Iglesia. Es la Iglesia de la Asunción. Iglesia de la Asunción. Es la Iglesia Católica de Aguachapán. Ok. Mire, ahí con esa bella imagen, ¿puede compartirnos un poco sobre Aguachapán? Aquí sí que yo no tengo una estructura en esto, así que ahí sí. Pero Aguachapaneco, pero no mucho así tradiciones más culturales. Mire, ¿cuáles son los sitios más bonitos que tienen? Ahí estamos viendo la alcaldía. ¿Es nuevo el edificio? Porque se ve bien bonito. No, lo que pasa es que se mantiene a pintarlo para que mantenga. Le dan mantenimiento. Sí, así como en las iglesias está el kiosco. Ajá. Ajá, todo eso. Vean qué bonito se ve el parque de la Concordia. Sí, hasta allá está la otra iglesia, el Calvario. Está la Universidad Panamericana. No, no. Allá, por aquel lado. Sí, porque yo estoy tratando de enfocar ahí, pero nos vamos a venir de este lado. Vean, esta es... ¿Te vas a caer, güey? No. Está pequeño, güey. Sí, aquí debo andar con cuidado. Aquella es la universidad, ¿cuál me dice, amigo? Panamericana. Panamericana. Es la de aquella iglesia. Es el Calvario. Y mire, allá por el Dollar City, ¿aquel edificio es Mercado? Ese es el Super Selecto, güey. Ah. Esa es la bomba, ¿verdad? La bomba. Y aquel es el volcán de Iza, ¿cómo ves? El que se mira allá. Es de Santa Ana. Ah. Vean, desde aquí tenemos una panorámica bien, pero bien bonita. En este lado está la iglesia de San Judas. Del volcán de Santa Ana. Por el otro lado, me está diciendo el amigo, está la iglesia de San Judas. Ya nos vamos a mover. Queremos mostrarles desde otra panorámica el volcán de Santa Ana. Vean lo majestuoso de la ciudad de Aguachapán. Un saludo a todos nuestros amigos que son de acá, de Aguachapán. Pues aquí queremos compartirles estas bellas imágenes, vean, para que ustedes recuerden cómo era... Bueno, cómo era, no, cómo es su pueblo, ¿verdad? Por acá nos vamos a mover. Vean, miren. Wow, impresionante. Vean, impresionante. Qué maravillosa vista tenemos. ¿A dónde está Hoxh-san? ¿Por qué no subiste? ¡Va! ¡Un saludo, pues! ¡Ponete ahí, te voy a tomar una foto! ¡Te vamos a tomar una foto! Aquí vamos a subir, vean. Vamos a seguir subir. Te vamos a ayudar. ¡Vaya! Pero ese es el portal del programa del parque, ¿sí? ¿Vale? ¿Es el portal? ¡Uy, Carlos, la campana! ¡Uy, la campana, la campana! ¡Uy, la campana, la campana! ¡Ay, no hay campana! ¡Ey, mira, qué impresionante está vista! Ahí está en la escuela de Cedro Menéndez. Ahí, el amigo que está... ¿Esa es la escuelita? La escuela de Cedro Menéndez. Acá la otra iglesia. ¡Ay, qué bonito se mira esa parte, ahí, de ese hotel, va! ¡La terraza! ¡Ah, el campana, sí, todo eso! Ahí se puede también tomar fotos, todos los portales, son de Huachapán, las moladas, así. ¡Bien bonito, bien arreglado, está! Es que aquí, así, por ahí, mucha gente viene a visitar, porque tranquilo, va. ¡Ahí no! ¡Allá está la otra iglesia, me dijo! ¿Cómo se llama? ¡San Judas! ¿Y aquella que está allá? ¿Cuál? Que dice... Ah, no, esa es escuela. Ese es el centro escolar de San José Católico. ¿Dónde? ¡San José! Sí, ese es San José. ¿Es de Monja? Correcto. Yo ahí estudié para en Quesalte. ¿A dónde? En Quesalte, ahí, bueno. Sí, ahí sí. Pero, mira, qué impresionante... ¿Este es el colegio Josefino? ¿Ese es el que está allá? ¿Aquel? El que está allá de San José. San José, sí. Oye, de Monja. Sí. Mira, aquí en Ecuador, la más bonita es el colegio de Monja. ¡Mira, está pasionando! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Foxo! ¡Salud de la cámara! ¿Aquí por qué no se ve el otro lado? ¿No? Porque ahí está el cerro de Yataco. O las palmeras estas. No, no, no. No, no. ¿Qué tal? ¿De aquí de San Salvador ven en los Santa Ana? Pero de aquí no, ¿no? Nosotros venimos de San Salvador. Véjate que salga. Qué bonita esta pic. Qué bonita esta pic. ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Vaya sin necesidad de que andas en el dron? Mira. ¿Va? Aunque con este no esta mas afuera Con el cuartel El cuartel Si El cuartel Si El cuartel Si El cuartel Si El cuartel Ya lo pusimos El San Jose El San Jose El San Jose El San Jose Todo eso esta al otro lado Como manzana Correcto Que hay varios lugares Que bonito esta aqui realmente Es tranquilo para las festividades El dia de los farolitos nunca han venido No nunca El 7 de septiembre Ah ya va a ser Ah Allí se ha olvidado como se pone aqui Apanenca Taco Y senti ya la brisita asi deliciosa Mira don Miguel Usted que es de aqui de Aguachapán Que es lo que mas nos recomienda Aparte de los El 7 de septiembre Pues la tranquilidad que viene uno Para andar paseando Cero delincuencia Cero delincuencia Municipio Calidad 10 Limpio Limpio Y todo turista viene a pasar tambien vacaciones aqui Como esta el hotel en Aguachapán Este hotel Mira Alli esta el hotelito Y mire como van los costos Pues la verdad Alli no le podria decir cuanto Pero es accesible Si es accesible Correcto Osea que El municipio se presta para Para el turismo Correcto aqui si Como la tranquilidad Como ven mucha gente Hay seguridad En el parque Se ve todo Las escuelas Vienen los colegios La alcaldía Esta mas cercana Por aqui porque Estan las canchas de este lado Si Nos acordamos de unas tomas aéreas de noche Que vimos esas canchas Bien iluminadas Vinimos de noche una vez A una vez Y andabamos con el dron Pero Como era de noche No logramos ver Bien El pueblo Ahora si ya tenemos una vista mas Si si Para las festividades Aqui ya va a ser el 15 de agosto Es la celebracion De las iglesias de la Asunción Ah el 15 de agosto Ya van a comenzar los novenales Ahora Entonces aqui sale prevencion Se revienta pólvora Y todo Todo Si mire Agradecerle por darnos la posibilidad De De poder subir aqui Si Las cosas así son Si Muy amable oye Si Yoseli Si Caminemos amable Y solo parejo Veniste a subir aqui Para venir a escribir No ya Ya tomo un plato Vale Dice que a veces uno tiene Mirar La vista Fabulosa Si Es que grande Huachapan es grande Para este lado Como que hay mejores vistas Este Mas que Aqui ya Digamos Terminamos Una Para allá Para Tocuma Todo aquel El dinero Para allá A la iglesia de San Juan De ahi Nosotros Nosotros vivimos ahi Por la iglesia Y mire Ese volcáncito Ese es el cerro de De Otaco Ese es el cerro de Otaco Ese es el cerro de Otaco Y por que no lo apreciamos Ver asi ni como Ahí existe una cruz Ah ya Si Esa cruz mide como unos Ya sus quince metros Es alta Si La mucha La cruz Aquí no se ve No, no se mide No se ve Por allá Todo Accesible Tranquilo Esta es la parte principal de la iglesia Cuantos años tendrá esta iglesia Aquí es tan bonito Que hasta los chuchos se ven mas alegres Mira aquel Allá Que no van a alcanzar a ver Nuestros amigos están moviendo la cola Si bien contentos No La verdad es que se respira ese ambiente de tranquilidad Aquí si Vamos a investigar De cuando es esta iglesia Si Allá abajo esta la placa Ah Aquí abajo Fuera Ah ok Bueno agradecerle don Miguel Ahí también pedirle el favor Que le mande un saludo a todos nuestros amigos que lo están viendo Gracias aquí agradecerles Vamos a dar la oportunidad para que Vieran la panorama como es de la iglesia de la Asunción verdad Y Felicitarnos por Darnos también nuestro espacio aquí Viéndonos Elrededor de Huachapán como es Tranquilo Limpio Invitarnos a que venga Invitarnos para el 7 de septiembre El día de los farolitos verdad Una festividad grande para la Virgen de la Asunción Y bendiciones a cada uno de nuestros Huachapán De Huachapán De Huachapán y a quienes nos ven de otro lado Gracias Bueno gracias Gracias Bueno Vamos a bajar Ahí estábamos Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Mira la Jocelyn Mira ya A verla Jocelyn Como va a grabar Va a bajar Ay Uy No se mone el teléfono El teléfono no le preocupa Va a querer Pues si Pero sucede no la vayamos O yo o a vos Si queres vos yo a Dale vuelvo No porque la tengo tirando esos altos ¿Qué tipo están en el teléfono? Verás de Ay Dios ¿A Carlos le tienes miedo a las alturas? No. Las alturas me tienen miedo a mí. ¿Qué te vas a caer? Dale. Un fantasma. ¿Con sólo que no se deslice? Suficiente. Me voy haciendo más chiquito, me voy haciendo más chiquito. Está bien tranquilo él con su teléfono ya. Qué bonita esta experiencia nadie la tiene. Mira qué maravillosa. Realmente. Esta iglesia tiene una arquitectura bastante gótica ¿verdad? Sí. Y ese cintillo de volcanes ahí mira. Esos son cerros de Apaneca. Cerros de Apaneca y de Ataco. O sea que aquel donde está bien... Allá es una fumarola que está saliendo. Esos son los auxoles. Ah, auxoles. Ah, esos son los auxoles. Sí, esos son los auxoles. Mira qué chivo. Mira qué bonito. Carlos aquí me gusta porque todas las casitas son de Texas. Son bien ricos. Sí. Esos son los auxoles. Los auxoles. O sea que allá aquella fumarola son los auxoles. O sea que usted conoce bien esos lugares allí. Sí, allí sí. A ver cuándo nos invita y vamos. Este es el contacto del cuarto. Allá hay turistas. Guía turista. Sí, hay vías turísticas. Están las olas de Santa Teresa. Aguas termales. Ah. Vamos. ¿Y esta es la ruta de las flores? ¿Vamos a pasar por ahí? Todo. Ah, es la ruta de las flores. Pero dice mi hermana. Ahí es mi hermana. Que no le gusta. Dicen esas cosas. ¿Cómo no? Es que mire. No le gusta. No. Es que mire. Es que mire. Es la primera vez que vengo aquí. Ella no conocía. Y yo le digo que me llevan a la ruta de las flores. Y me dice si aquí están. Me dice. Es la verdad que aquí está la ruta. Como aquí comienza la gente. Va a comenzar. No, pero yo pensé que era un paseo de las flores. Ella pensé que era un caminito con flores. Una heredita. Sí. Para llegar a uno, dos, dos cuadras. Está el panorama del teatro. El prelostino. Ah, aquí a dos cuadras. Sí. Alfredo Espino. Oléntenme bien, por favor. Llego allá donde está la moto. Correcto. Ajá. De una cuadra. A la siguiente. A la segunda cuadra. Ok. Muchas gracias. Para allá vamos ahorita. Vámonos. Para el teatro. Aquí hay que caminar como modelo. Chicos, nos vemos juntos. Gracias. Hola. ¿El carro no? ¿Grabaste la campana acá? No, no. Menos mal. Sí. Pero mira, el de aquí se ve bien chivo y no la grabe. Ey. Mira, no te da miedo que no vaya a caer esto. Ay, bueno. Mira, ve. Creen que no me da estripar así. Cae aquí. ¿Verdad que esto pesa bastante, vamos? Pues sí. Y todavía lo puse así. No me traje. Ey. Aquí llega. Espera, Seguro. ¿Es verdad? No me traje. No me traje a caer a mí. Mira, qué extraño es cuando vas para abajo. Ay, no. Para allá. Te voy a cerrar. Ey, nos vemos. No, hombre. Por aquí se va a quedar trabado. Por eso dijo Miguel. No, el gordito no va a pasar. Que me quedo yo. Guapo, yo ya voy corriendo. Quítense que voy a... No, callate. Me voy a callar. A las doce. Ah. Vámonos que me voy a tocar la campana. No voy a bajar a los oídos. No, pues se me despegórla. Sí, como también. Callé toda la luz ahí. ¿Qué? No me dejo nada. ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Ya, si ya me levantan tanto, ojo. Esta parte es la que no se mira nada, vos. ¡Pero de que voy pueda! ¡Jejeje! 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 Puro caracóate. ¡Jejeje! Mira... hay unos huevitos unos huevitos de paloma no es que hay unos huevitos no viste unos huevitos de paloma que estan allí a mi me mareo es que muy rapido venia no hombre ahora si la me hubieran hecho recta no por la arquitectura de la iglesia no se puede hacer recta verdad si no le perdes la forma a la iglesia aqui abajo esta el laboratorio aqui abajo ahi sale uno y va al laboratorio laboratorio ah laboratorio ah aqui si ahi abajo ahi esta ok vamos a ver si nos vamos a ver solo porque no han ido aqui al arco duran no al arco duran no esta 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 ah esta bien necesitamos conocer mas a huachapán si a huachapán tiene mucho que ofrecer si nos hace parte el imposible donde es ya todo eso no pero para que queremos un guia turista si el nos puede allá si el guia turista bueno ahora mira ahi ya viste que va ha terminado ahleco cállese al aborto me dice espérate que vamos a ver la placa mira a comiendo una minuta a comiendo una minuta esta leye pues lo que dice ahi leye pues lo que dice ahi la academia salvadoreña de la historia la ilustre memoria del señor canónigo doctor isidro menéndez frances de la independencia nacional y padre de la legislación salvadoreña consagrada este homenaje en el primer centenario de su fallecimiento de huachapán el 4 de diciembre de 1958 homenaje al presidente al presidente ah no al presbítero presidente el doctor Isidro Menéndez padre de la legislación salvadoreña el bicentenario en el en el bicentenario de nacimiento cortes de la corte suprema de justicia ochapán 15 de mayo de 1995 doctor José Domingo Méndez presidente y allí aparecen los otros doctores mandes valientes doctor María Antonio Solano ah no no vas a terminar doctor Orlando baños pacheco pacheco mira hasta allá arriba anduviste si bola si bola si bola que esta haciendo hox cuando estas ahí? comiendo esta vamos a ver ya lo voy a hacer así el propio ya lo voy a hacer así el propio ya lo voy a hacer así el propio esto